Si yo te digo rap, tu me dices arequipa, rap, arequipa, rap Si yo te digo rap, tu me dices arequipa, rap, arequipa, rap Te puta madre como un TG, este es el abono Ahora si, quien sale, quien sale, quien sale Dale VK, sin guía Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Escojo el hermano que tengo el estilo cuando te la clavo con el doble tempo Te diste cuenta que no tienes palabras, yo puedo joderte tranquilo un momento Ya viste como me voy reventando este hardcore Con paro una lagartija contra un velo sin rap Hace doble tempo, quiere que tiene inteligencia Así de rápido te vas, pero de la competencia No puede ganar ver mi rima que yo te gano Soy un cocodrilo humano, te trago en el pantano Del pantano, pero sométrico Tú te vas dentro para tu casa porque te dejo para Préjico Vas a ver que mi estilo ya te quema Maldito Toyaco Tarejo, te mando a tu casa en silla de ruedas Este siempre rima y me jode Tú no vas a tu casa, tú te vas directo, pero a la borgue Este se va muerto, este se va muerto Ir a romper de tus líneas y eliminó tu puerto No eliminas puerto, no te pases despeso Yo soy el muerto, pero tú eres el que apesta a eso Tranquilo, tú no puedes con esta metralleta Que después de clavarte ya te vas corriendo, pero para pacheta Tu rap no tiene confianza Él es el muerto porque tu cerebro tiene formol Y ya nunca avanza Porque tu cerebro se quedó Nunca avanza, nunca funciona y así quedó tu flow Mi cerebro sí mejora, mi cerebro sí avanza Tu cerebro es como el Perú, ya no queda esperanza Aunque lo pongas como un globo Voy a romperte la nariz y eso que haciendo todo Ay sí, ay sí, tú no puedes pararme Yo debería avanzarte con el teatro Hablar de la nariz como si fuera de los Andes Te pregunto algo puta ¿Tú tienes algo grande? ¡Sí! 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 ¡Un orgullo con esta batalla!